¡Ya empezó! ¡Qué chulada! ¿Cómo están mis chulos ahí en sus casas y esas cosas? ¿Quién no ha vivido momentos vergonzosos? Por ejemplo. Como tú diciendo sus casas y esas cosas. Un momento que dices, trágame tierra. Oigan, mándenos sus momentos vergonzosos con el hashtag, me muero de la pena cuando. Oye, ¿qué les parece si le arrancamos de una vez la máscara a esos machos closeteros que se hacen los buena onda? Y este jueves es jueves de carni, sal, chichonería. Y entonces tenemos un invitadazo, el actor Marcelo Córdoba. Y además tenemos una gran invitada. Ella es pintora, activista, diseñadora, comunicadora, mamá, abuela. Ya se me van a acabar los dedos. Ella es Marta Cristiana. ¡Bienvenida! ¡Qué honor estar aquí con todos ustedes! ¡Qué chulada, caray! ¡Qué chulada que estés aquí! Y comenzamos. Oigan, ¿quién no ha vivido momentos vergonzosos, Foro? ¡Foro! Es más, cuando nacieron empezamos por ahí con esa vergüenza. Escríbanos ustedes los suyos en nuestras redes con el hashtag me muero de pena cuando. Yo, por ejemplo, me muero de pena cuando me ponen esta blusa y no me puedo sentar o se me sale la lonja. Pero bueno, voy a estar muy derechita. No se te ve muy avergonzada. ¿No? No, no, no. Es que soy buena actriz. Tú así, relájala. Mi querida Marta Cristiana, tocaya hermosa. Gracias, tocaya. Enorme. Sí. Es que entramos juntas. Oye, parecía yo a su mascota, ¿sí o no? Sí. Es que sí, me dieron muchas vitaminas E cuando estaba yo creciendo. Ay, ¿por qué no me la dio? Y a ti, mana, nada. Ni ácido fólico, nada, te vieron. No, no llegué ni a la vitamina A. Empezando por ahí. Pero qué rico. Oye, debás un gustazo a tenerte con nosotros. Y no puedo creer que abuela. ¿Es en serio? Sí, es una grosería, ¿no? Sí, muchas gracias. Y tengo un nieto de 10 años y es una belleza máxima. La verdad es que es una alegría para todos. Qué valida, mamá. Que estén nuestras vidas. Lorenzo. Qué guapa abuela. Sí, esa abuela. Qué guapo él. No saben qué cosa tan hermosa. Ay, sí. Oye, pasando a otro tema, vamos con la Britney. Britney. Con la Britney. ¿La Britney Spears? Sí, la Britney Spears. La Britney señal. Hay estrellas de pop memorables y luego está ella, ¿sí o no? Britney Spears. Con más de 15 años de trayectoria en los que ha tenido pues muy altas y muy bajas. Y vamos a recordar sus cinco momentos más icónicos. Venga, mi Britney. Escándalos hay muchos, pero como los de Britney Spears, pocos. Así que hoy dedicaremos nuestro conteo a la princesa del pop. Número uno. En 2004 se casó con su amigo Jason Alexander después de ver la película Matanza en Texas. Tomaron limusina, fueron a una capilla y San Elvis los bendijo, pero el amor solo les duró 55 horas. Sí, menos de tres días. Número dos. En pleno escenario de los MTV se dio tremendo beso con la reina del pop Madonna. ¿Y saben qué fue lo peor? Que Cristina Aguilera también lo hizo, pero como la cámara no la enfocó, pues no contó. Número tres. ¿Cómo olvidar el bochornoso momento en que entró en un local de tatuajes y delante de la prensa comenzó a raparse su hermosa cabellera? Todita a coco. A ver, a ver, ¿qué pasó? Número cuatro. Ese mismo día hasta Mary Poppins seguro se indignó y es que la cantante tomó un paraguas y se les fue encima a los fotógrafos. Número cinco. Su regreso a los escenarios no fue el idóneo, ya que al cantar Gimme More la gente no quiso más, porque realmente pasó de todo. Se le fue el lip sync, se le rompió el tacón y las extensiones se le notaron. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Saber que eso quedó en el pasado. Y hoy la exitosa madre de dos hijos ha dejado atrás las drogas y catapultado su carrera de nueva cuenta a la cima. Chulada de recuento. Muy bien, Labric, como el ave fénix. Muy bien. Cuando decías ya no hay manera, otra vez. Más abajo. Oye, yo tengo... Más abajo. Una pregunta. ¿Alguna de ustedes se ha rapado? Sí. ¿Cómo se siente? O sea, ¿qué pasó? Es lo máximo. Yo les recomiendo que se rape, la verdad. O sea, yo tenía el pelo larguísimo y de repente agarré y a coco y estuve peinada con rastrillo seis meses. No es normal. Es lo máximo. Yo se lo recuerdo. Hágalo una vez en la vida. Yo sí te andaba rapada chiquito, pero no de... De a coco. Yo también te pelo muy cortito, pero así a cero no. O sea, lo recomiendo porque sientes donde está el chiflón, ¿no? Pero no fue por un ataque de locura o de ira o de algo que... Porque padezco de mis facultades mentales. Entonces dijiste, tómalas. Yo me rapé, sí, por gusto, porque quería conocerme en mi cumpleaños mi cráneo. Es que íbamos, Marta. Qué buen regalo. Nada más que bueno que disciplina, amor propio, pues eso ha logrado que Britney salga adelante porque uno hubiera pensado que ahí se quedaba, como tú dices, cada vez más abajo. Y la verdad es que ahí la lleva y creo que también es un ejemplo porque dices, bueno, sí se puede regresar de tan abajo que caíste. No, sí, se me hace padre que con disciplina y con chamba y también por el amor a sus hijos, ¿no? Sí, claro. Pues sí, claro. Sí, porque se los quitaron un tiempo. Y hay que de pronto, pues como aguantar a los ridículos y si estás expuesto a todo el mundo entero, un pararás. Oye, Tocent, pásame una pregunta porque no voy a llegar hasta allá. Por la falda. Vamos a hablar de todos los cosas que hemos hecho en nuestra vida y cuánto valor se requiere para confesarlos. A mí la verdad, yo, ayer hablábamos de los 40, ¿no? Y lo que sientes después y lo que piensas. A mí mis ridículos me gusta hasta repetirlos, ¿no? O sea, repetirlos, digamos, contarlos. Porque antes, pues sí, en la adolescencia te va a pena todo. Y ahora dices, bueno, pues ya, la regué. Entonces, la primera es, Marta, ya no te lo paso para que agarren su huevo. Ah, bueno, pues muy bien. Vamos a hacer preguntas con huevos, ahí la tiene usted. Y responder con lo mismo, mi querida. ¿Con huevos o con ovarios? Con lo que tengas. Ah, muy bien. Yo tengo de los dos. Eso. Esa es. Pues ya, I'm a queer, baby. Abra usted su huevo. Ay, Dios mío, abra usted su huevo. Ya abrió su corazón. Pena, pena, pena. Cuando se me rompió, cayó el pantalón, blusa. Híjole. ¿Todo se te cayó? No, hombre, ¿cómo crees? Pena, pena, pena. Cuando me tocó un día modelar en Bellas Artes y cuando me quité el abrigo, el vestido era transparente y mi mamá estaba en primera fila. Y dije, Dios mío, no me lo quito. Y me regresé y dije, no, pues sí me lo tengo que quitar. Cuando vi a Beatriz allá atrás, dije, me va a mentar la madre muy cabrón, no vuelvo a trabajar nunca en la vida. Me regresé y dije, pues ahora sí que ya mi moza. ¿Y qué dijo tu mamá? No, estaba en shock. Dijo, qué bonitas mis niñas. No, no. Tres niñas ahí. Tres niñas ahí. Qué bonitas te quedaron, mi corazón. ¿Y entonces, te echaste toda la pasarela? Sí, caray, se me encuerda, estuvo horrible. Qué bueno que ya no había redes sociales, no, ya, no. Si no, Mateo, mi hijo, olvídate. No, ahorita te me catapultas, Marta Cristiana. ¿Estás de acuerdo? Ahorita imagínate con esa imagen. A ver, Martucha. No, no, no. Ay, si lo caché, todavía cacho. A ver, vamos a ver. Sí, a lo que sea, más bien. Ese momento en el que pensaste, la regué, no debí de haberlo hecho. Ya lo he platicado, no a cuadro, pero me pasó con... Pues me gusta mucho imitar a la gente. Es un homenaje, ¿no creen que es burla? No, hombre. Hago homenajes constantemente. Y entonces, pues me tocó estar haciendo así... Haciendo mi imitación espectacular de una muchachilla que hacía un anuncio de unos sartenes. Entonces yo así... ¡Y no se le pegan los huevos! Ya sabes, y estaba al lado, ¿no? No. Sí, entonces, pues fue horrible porque me vio, la vi, me vio horrendo, la vi, me volví a ver más feo, bajé la mirada y me fui... Con la colita entre las patas y me fui. No pude hacer nada, o sea, y hasta la fecha me ve y... Te odia. Pues sí, pero bojaldra. Pero no, porque así ya le bajó un poquito la intensidad, era un poco exagerada. Pues se lo hubieras dicho, no se lo hubieras actuado. O sea, ya la remató de nuevo, qué chido. ¿Qué pasa cuando uno le puede bajar o modificar a esa característica? A mí me pasó, yo no sabía, teníamos un amigo que estaba pelón, todo, y entonces... No, no, lo iba a decir, pero no. Pero pues sí tenía como un poco de conehead, ¿no? O sea, estaba picudo. Y entonces, pues mi novio le decía a Juan Cono, ahí va a venir Juan Cono, y Juan Cono, no sé qué. Entonces le digo, ¿qué onda Juan Cono, te doy tu chela? Y me dice... ¿Juan qué? ¿Cómo me dijiste? Ah, está en el refrigerador, ahorita vengo, güey, no sabía que le decíamos Juan Cono. Y yo, ¿qué piensa con Juan Cono, te traigo tu chela, güey? Pero la expresión de su cara fue así como de... ¿Qué? Entonces no puede modificar el cono, a diferencia de esta. A mí me pasó que estaba viendo un Super Bowl con un noviecito, era mi primer novio, y entonces ya había pasado todo el Super Bowl y ya todo el mundo se había echado sus... Ah, el Super Bowl, yo dije, ya había pasado todo y era el primero. No, no, no. Y entonces ya todo el mundo se había echado sus chupes y la prima llegó tarde. Y entonces entra así y la veo que entra cojeando, ¿no? Y entonces yo digo, ve nomás, esta ya viene hasta el socket. Mira, viene hasta cojeando. No, era coja. No, era coja. Era coja. Era coja, estaba como el chorrito, se hacía chiquito y se hacía grandote. Dios mío. Volvió mielitis. Y ese amor no prospera. No, no, es que cuando uno es imprudente... Pero se le arrimó a la prima. No, ¿por qué? Nomás era coja y entre más coja mejor. No, no, ¿qué pasó? Exacto. Luego, luego. Qué horror. Tú sí, yo, mira. Ay, tiririririru. Me gustó. A ver, Mariana, ábrete tu huevo de par en par. La peor... La peor vergüenza frente a las cámaras fue... Pues tengo un montón. O sea, es que a alguien se le ocurrió que yo podía dar noticias, ¿no? Entonces me equivocaba en el prompter. Por aquí están algunos de los que estábamos entonces. Y entonces, este... Pues me equivocaba. Entonces me equivocaba y me daba risa. Empezaba, por ejemplo, a dar nombres mayas. Qué difícil. O bueno, de lenguas indígenas, no me acuerdo. Y cuando... Me reía. Me reí cuando anunciamos la muerte de Chachita. Dije, en lugar de decir que en paz descanse, dije que en panse... No, que en panse... Que en panse Chachita. Qué mala onda, pobre de Chachita. O cuando anuncié que habían atrapado finalmente al sobrino del famoso narcotraficante, el señor de los anillos. No. Sí pasa. De eso hay 200. Qué joya el señor de los anillos. Vamos a hablar de lo que dijo Poncho Pilatos. Perdón, Alfonso. Tú sabes quién eres. Qué maravilla. Oigan, además hablando de maravillas, es que hoy es jueves de carnizal chichonería. Y entonces, pues qué mejor que el chorizo argentino, ¿no? Entonces, trajimos a Marcelo Córdoba al regresar. No se vayan de qué chulada, esto se va a poner sabroso. Oigan, ¿saben qué? Qué padre revelamos, ¿eh? Qué buen ritmo, como mi mamá. Se aplauden ya. Katy Perry y Orlando Bloom, esperan bebé, la cantante estadounidense, lo revela en su último video musical, Never Worn White. ¿Cómo es, Micaela y Mariana? Nunca usé blanco. Nunca he usado blanco. Eso, nunca he usado blanco. Katy, de 35 años, comentó en su Instagram, digamos que va a ser un verano lleno. Y agregó, Dios mío, me alegro mucho de que no guardármelo más. Ay, es que me encanta cuando hacen esos tipos de doblajes. Katy y Orlando se comprometieron en San Valentín y será el segundo matrimonio para ambos. Oye, ¿y será que sí? Que sí es cierto que está embarazada, nomás lo están haciendo ahí al ayuno y en realidad ese es su bebé, es el video. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, no sé. ¿Sí o no he ido al baño? Ay, se me ha ido. Ni la he visto. Bueno, mi Marta Cristiana de mi corazón. Dígame. Pues no sé, a ver, platícanos. ¿Qué nos quieres preguntar? Sé que tienes como una así pregunta para todas. Unas dudas existenciales. ¿Acerca de...? Pues del hombre de tus sueños. Del hombre de tus sueños. Ay, perdóname. ¿Qué le pasaría si de pronto... lo cachas descuidado? ¿A qué? ¿Al hombre de mis sueños? Pero ¿cómo descuidado sin bañar? Ay, imagínate, yo cacho al hombre de mis sueños desnudo y es como buffet todo lo que puedas comer. Por la misma cantidad. No lo vuelven a ver, yo de aquí ya no regreso. Como gordo en tobogán, atásquense que hay lodo, eso es lo que voy a hacer. Me voy a callar, vamos a ver el video. Por, oigan. Hijo, está buenísimo. Era momoa y acabó siendo David. ¿En qué momento pasó eso? Me recuerdo de primera categoría. Me recuerdo al video de Robbie Williams que se quita hasta los músculos. Sí, quedaba un huesito. Buenísimo, Robbie J. A mis amigas que usan Sparks. Robbie J, exacto. A mis amigas que usan Sparks, pero en lugar de hacer así, hacen... O sea, yo, ahorita, por ejemplo. Casi. Ay, Marta Cristiana, no hagas el uyuyo. Oigan, ¿y les ha pasado esta situación? Así que, ¿se esperaban al hombre de sus sueños y de repente llegó y había puro cascajo? Sí, pipi. No, que empiezas así, qué espaldocha, qué brachotes, qué pechote, qué pachú. Vamos a revisar algunas situaciones, ¿no? Eso estaría buenísimo. O sea, por ejemplo, un galán que hace muchos años no ven, ¿no? Que le pone fecha, lugar, todo, y te mueres de ganas. Y ya te estás imaginando el encuentro y cuando llega, cambió. No, 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 segundas partes nunca fueron buenas. No, sí, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Claro, ¿qué dices? Yo regresé con mi primer novio de toda mi vida, ese de 13 a 17, Polito. Te mando miles de besos. ¿Estás ahorita con él? No, hombre, ¿cómo crees? A ver, no funcionó otra vez. No, pero la segunda parte fue mejor que la primera. Pero ya no, pero no hubo ahí secuela, ¿viste? No hubo secuela. Pero sí hubo un reencuentro muy bueno. No, hubo secuelas muy lindas y nos quedamos con bonito recuerdo, bueno, yo. Es que eres una buena persona. Pero es que yo, por ejemplo, tengo por filosofía no ir a las fiestas de exalumnos. Ay, que los de la primaria, los de secundaria, la carrera, no voy. Porque justo llegas y te encuentras con el que era guapito y los que era de, neta. O las chavas que solo, bueno, no solo, perdón, pero hablar de sus hijos. Y entonces como que yo llego así como toda teta sin saber nada. Y te acuerdas de que eras patética, ¿te acuerdas? Y te acuerdas de que eras patética, ¿te acuerdas de cuando eras patética? O que soy más, ahora yo, no sabemos. O que seguimos en eso. Oye, a mí me pasó que tenía yo un noviecito que vivía en Alabama y era bien guapo. Y entonces, bueno, en ese entonces no había redes, nada, y había cartas y llegaba al correo y todo. Ay, qué belleza. Y entonces el tipo llegó y se dejó el bigote. Yo dije, eso es como manifestación de hormigas, era horrible. Y entonces, no, no, dije, es como repartidor de pizza, perdónenme, repartidores de pizza, la verdad es que ya no se arroba. Sí. No, 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 no. ¿A ti, Martucha? A mí, la verdad es que me ha tocado ver al que como que X y verlo mejor. Sí, también. Hay unos que sí, como que les caen bien los añitos, la canita y dices, órale. Y yo que no le hacía caso. Y ahora no me hace caso a mí. Pero bueno, no importa. Pero está padre verlo mejor. Claro. Y el que era zapeado y gordo y que se puso cool y tiene cuadritos. Exacto. Exacto. O el que vieron así a primera vista, ¿no? Y la plática, pues, es interesante y tiene así como que decir. ¿Qué? ¿Qué me están poniendo ahí, de veras? ¿Un retortijón o qué fue eso? Bueno, y entonces tiene todo. Y a la hora de ya entrar... En materia. Que vas a, estás a punto de hacer el delicioso, ¿no? Y que resulta que expectativa contra realidad. La plática era increíble, pero a la hora de la acción... Nope. ¿Pero qué no se supone que el afrodisiaco más increíble es una buena conversación y una mente inagotable? Te mijaron. Y hasta que te acuestas. Te engañaron. O sea, en la mesa sí está padre cotorrar, pero a la hora que ya estás ahí y ves que nomás no se va a armar la machaca... O sea, tiene que haber química. Pues las da Cialis, ¿no? ¿Cómo? No, las da Cialis. Si no se arma la machaca... No, pero entonces se va a decir, tú encueradita en la cama y dice, no, mejor platícame, hermano. No, pues sí, sí, sí. No, pero aparte, no depende... Un hombre bueno en la cama no depende solamente de una erección, de muchas otras cosas más. Ay, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que hay muchísimo a disfunción eréctil y es absolutamente lo de menos. Ni se preocupen. Yo sería de la opinión que ni se preocupen. Vayan con su médico si es posible. No, sí preocupen. Hay que tirar buena onda. Como viejas hay que ser... Sí, hay que tirar buena onda, pero si ya hay medicina, échense la pastilla, avisen nada más. Eso sí. Luego se la toman y no avisan, ¿no? Y entonces creen que, oye, no te vayas a ir, ya me tomé la pastilla. Y arañando paredes. Y es carísima. Es carísima. Oigan, o puede ser también al revés a las mujeres que nos pasa, que claro, ustedes me ven acá con chongazo, pestaña, ¿no? Y luego cuando te quitas el Ringling Brothers de encima y ya llega la realidad, qué bajón. No sé. No, si te ama, te ama, sin payaso te va a amar más. Con payaso me ama más. ¿Cómo no? Claro que sí. No sé, no sé, no sé si todos, pero la mayoría, sí, hagámosle cuenta que no pasó nada. La mayoría de los hombres que yo conozco, no es que sean las mejores credenciales, pero sí me han dicho que prefieren haber una mujer sin tanto maquillada y todo eso, que se ven mucho mejor. ¿Ustedes qué opinan? Eso dicen hasta que quedas como Jason. No, como te dicen, échate una maquilladita, cuando te dicen, échate una maquilladita, no te quedes ahí. No, exacto. Vean la realidad. ¿Qué dijiste, Chichina? Échate una maquilladita. Qué bonito hablas, Marta. No, o sea, mejor que te vean cómo eres. Sí, claro, porque si no, ya se quedó, pues ya sí la hiciste, ya sí se quedó con todo así. Ya te desarmaste como mi Aquaman. Yo sí creo que ese es amor del bueno. Ese es el bueno. Yo no tengo buena cara cuando levanto y ya sí se quedó es porque de veras me ama con locura. Exacto, yo por eso, cuando despierto no me vio bien y por eso entonces me ando despertando como a las 12 del día para verme menos piñata. Y yo por eso me despierto sol todos los días. La clave es poner tu despertado a las 5.35 mi corazón y corres al baño y te volveas. No, jamás. No, no va a pasar. Oye, pero hablando de ese tema, justo el tema de verte a ti, por ejemplo, súper guapa en pasarelas, en conferencias. Pero vas a burlar de mí. No, sí, al rato. Tengo miedo. Sí lo voy a hacer. Tengo miedo. Pero primero, no, más bien queremos conocerte. Gracias. O sea, ¿en qué momento estás ahorita de tu vida, Marta Cristiana? ¿Quién es Marta Cristiana, la mujer? Híjole, no sé. La verdad es que no sé porque cambia todos los días y tengo múltiple personalidad. No, no es cierto. No, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿a poco no? Sí. Y creo que, pues, soy un work in progress. Entonces, se queda en chamba. Se quiere decir que es un trabajo en proceso. ¿No? Y en progreso. En progreso. Continuo. Y falta tanto por aprender y tanto por mejorar que, pues, no te podría dar una descripción de mí misma. Lo que te podría decir es que o me odias o me amas. No hay término medio. Es lo que yo he notado en estas redes sociales. Oye, y tenemos también imágenes, ¿no? Cabina, échense para ver a Marta, porque de repente es mala, es la rufiana, de repente es buena. O sea, tienes de veras un... Ay, nomás, qué chulada. Ay, gracias. Pues, mira, rufiana es un alter ego del que yo he logrado hacer una herramienta interesante, porque, pues, escribir en cuestiones de política no es fácil. y dar una postura demasiado polarizada tampoco es fácil. Entonces, rufiana me ayuda a decir las cosas de una manera en la que no se sienta tan personal. Y el momento que estoy viviendo ahorita es un momento muy lindo porque he trabajado mucho en mí y soy más valiente. Tengo ganas de no callarme la boca, tengo ganas de hablar de las cosas que me han servido y que no me han servido también. Y hablar desde la oscuridad, desde cómo he vivido yo esta vida, sin tratar de ser un gurú de perfección y de echado de... ¿no? O sea, como compartiendo desde la realidad, desde la honestidad. ¿Y cómo estás haciendo? ¿Desde dónde estás compartiendo? ¿Con qué herramienta? Con un podcast. Echanos el chisme. Ese podcast que se llama Marta Cristiana al aire, que lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver a través de Mood TV, también en las plataformas de Facebook, por IGTV, lo pueden ver en vivo el día que lo grabo, que no hay cortes, desde 7 a 8 de la noche todos los miércoles. Y, por ejemplo, el de ayer fue un programa muy emotivo porque tuvimos a dos poetizas que son de colectivo Tinta Verde, son dos chavitas que yo digo que la poesía salva vidas y ellas fueron a hablar de eso, de cómo les ha salvado la vida a ellas y cómo otras mujeres se pueden ver proyectadas en ese trabajo que ellas hacen. Además, hablaron de feminismo, nos quedó muy claro lo que es el feminismo, que no tiene nada que ver con el odio, con el feminazi, con el no sé qué, tiene que ver con contribuir, con que nuestro presidente entienda que estamos aquí para servirle, para sumar, para que podamos hacer equipo y para que a México le vaya bien. Y que él esté para servirnos a nosotras también. Y también para nosotras, claro, pero a lo que me refiero es el feminismo en realidad es una herramienta de contribución a donde no estamos odiando a nadie, sino que estamos invitando a la gente a que se sumen a las voces de las personas que hemos sido abusadas a lo largo de tantas generaciones por el solo hecho de haber nacido mujeres. Decías que has cambiado mucho, que siempre hay, ojalá haya una evolución en cada uno de nosotros. ¿Qué te ha marcado a ti? Yo sé que has pasado por muchas cosas. ¿Cuál es la que más te ha marcado? ¿Tu momento más difícil? Mi momento más difícil creo que fue ahora que me operaron del corazón. Fue un momento bastante álgido porque me cayeron muchos veintes y porque me di cuenta que no estaba orgullosa de muchas cosas, que también me había callado muchas cosas por mucho miedo, por temor a represalias sociales, sobre todo a represalias laborales en esta chamba que es bien difícil que a veces tienes y a veces no tienes y de ciertas voces que han sido bastante críticas de mi postura a partir de mi divorcio y entonces como que me di cuenta que tengo una misión muy importante que es unificar conciencias, tratar de que salgamos de un letargo y que seamos más activas en nuestra propia vida para tomar mejores decisiones y eso ha sido muy bonito. La verdad que lo he disfrutado mucho, fue duro, pero también me perdoné y perdoné a mucha gente que quiero mucho. Eso está increíble, de veras es una chulada. Vamos a darle un fuerte aplauso porque Marta Cristiana que chulada. Gracias. Claro que sí. ¿No? Qué linda eres. Y vamos a escuchar una canción de Río Roma que es un dueto y tiene una nueva canción que se llama Ya Basta y tiene también que ver con estos temas. Sí, qué chulada salió a la calle y tenemos esta entrevista hecha en la muchachada. Vamos a ver qué nos platicó Río Roma. Qué chulada poder compartir un espacio ínfimo o no con el dueto más romántico de México. Hablamos por supuesto de Río Roma. Raúl y José Lío Roma con nosotros para qué chulada. Felices, felices hermanos estar aquí contigo y nueva canción y todo lo que tenemos que contarte. Nueva colaboración con Talía lo siento mucho que además va acompañado de algo que se puede ya conocer como un grito de guerra y antes de meternos en ese detallito ustedes llevan trabajando con ella desde 2014. ¿Por qué optar en este 2020 por volver a buscarla y meterle esa energía a sus canciones? Bueno, esta canción hace un año y medio se me ocurrió le comenté a Raúl y le dije oye, si invitamos a Talía sabía que le podía gustar entonces se la enseñé le encantó y le dije oye, si la hacemos juntos ¿cómo ves? y me dijo ay, me encanta pero ¿cómo le hacemos con la cuestión de género? y dije bueno, pues tú dices pendej y digo pendej y todos somos ¿por qué? ¿por qué? No. y ya hicimos la producción en Miami con Andrés Castro y cuando escuchamos la voz de Talía diciendo esa hermosa frase dijimos, claro, es la energía que necesitamos. Esta canción es una canción de ya basta es una canción de rompimiento de punto final entonces bueno pues encantados con la recepción que ha tenido obviamente nuestra gente pues no está acostumbrada que nosotros digamos eso pero yo creo que en el contexto que está no deja de perder lo elegante ¿será que también hay como un cambio en cómo ustedes conciben a Río Roma? Siempre en Río Roma obviamente tendremos las canciones románticas tendremos la canción de la boda de padres a hijos de la vida de todo pero hay veces también que pues que la vida te hace cantar al desamor y me encanta que esta canción sea como el punto de quiebre para que la gente vea que Río Roma ya no solamente va a ser mil sobre hojuelas sino que también se va a encontrar canciones que va a poder gritar acabar gritando. Ahora platíquenme qué significa el rojo para ustedes porque es una chulada de color. Pues sí es una chulada de color y Daniel Javif nos ayudó a terminar de aterrizar lo que queríamos decir en rojo por eso tenemos un intro en el concierto en el rojo tour para nosotros rojo es como ir por tus sueños por lo que siempre has estado buscando ahora ya no mañana no hay pretextos tienes una vida es aquí el hilo rojo obviamente es una una leyenda japonesa que habla de que estás predestinado de estar con tu pues con el amor de tu vida y que el hilo se puede alargar tensar casi romper enredar y bueno pues ahora sentimos que nuestra gente nuestros fans son nuestro hilo rojo extendido porque además además de que les gustan las canciones hay un cariño vamos al aeropuerto y se siente se siente se siente chulada buena vibra la chulada para ustedes entonces es un concepto es una mujer es la familia ¿cómo definirían una chulada? pues para mí cuando dices que chulada me parece que puede ser como un momento perfecto la vida está llena de momentos los mejores momentos no siempre están en fotografías no están en fotografías y yo creo que los mexicanos cuando decimos que chulada es porque es un gran momento que chulada poder platicar con ustedes Raúl y José Luis Roma Río Roma para que chulada que chulada y besos a todas las mujeres de que chulada ya Río Roma no nos manden besos besos también a Río Roma y bueno y como es jueves nos acompaña un hombre Marcelo Córdoba no es que me sentaron aquí hace rato y dije si me va a ver la joroba pero ya entendí por qué me sentaron aquí y lo agradezco un aplauso Marcelo Córdoba un aplauso un aplauso un gusto estar aquí gracias el chorizo argentino ya llegó gracias eso perdóname por esa presentación pero estaba ahí y había que hablar de es que hoy es jueves de salchichonería sabes que por eso quiero cambiar la sección de jueves salchichonería no mana porque igual el jueves agarras pescas un resfriado otra vez un salchichonería bueno para eso es salchichonería Marcelo le estaba diciendo hace rato que a veces la gente se pone mejor con el tiempo yo estoy viendo unas canitas super sexys el Marcelo que no te las había yo visto no ya hace rato hace cuánto te empezaron a salir así ya más no ya hace más de 10 años ya que tengo canas se ve que son superamigos Marta tú quieres lucir tú es que no me había fijado porque estaba en persona que traía peluquita no pero de verdad qué padre se ven las canas en los hombres y en las mujeres solamente que como que tengas todo el pelo blanco no les parece no me encantan se veía increíble ah bueno pero era como su mechón no es para todo el mundo pero ve que no son para todos en el caso tuyo sí te ves re bien gracias chicas gracias te ves muy bien les agradezco mucho qué chulada oye por qué tenías miedo de entrar con esa presentación ya y luego la charla que hubo acá previa que no lo sabe la gente pero discutíamos sobre el gusto en el tema de embutidos correcto longaniza versus chorizo argentino que me parece que gana el chorizo argentino por lejos bueno si no sé tú qué prefieres longaniza o chorizo argentino no no yo soy de chorizo argentino ya eres de chorizo si no longaniza ustedes qué prefieren longaniza o chorizo compañeros choripán con permiso no no estamos hablando nada de doble sentido nada porque luego la gente piensa mal jamás oye te queremos conocer un poquito más exacto yo le quiero hablar de algo más un poquito más dispare pero no puedo parar porque voy a sacarles una foto a todos pero bueno me voy a parar mira qué qué bonito ya ah qué sección es que mira tenemos una entrevista con sentido a ver a ver mi querida Martita por favor porque no me dijiste que te la pasara no porque se dice que hacer el baile del mono porque quise pararme de manos que no puedo excelente excelente ok quieres escoger un sentido y mi querida Marta va a sacar el sentido que tú escogiste y le va a venir una pregunta que vas a leerle por favor ok vista vámonos con el más ahí viene qué es lo más penoso porque hago pausas que te ha tocado ver este programa Dios mío en qué pero a ver definamos en qué en qué terreno en qué aspecto penoso penoso es que el hashtag el hashtag de hoy es justamente me muero de pena cuando entonces que es lo más penoso que te ha tocado ver o vergonzoso pues híjoles que se me ocurre algo pero no sé si contarlo por favor cuéntalo por favor please estamos listas ya que estaba hablando de cosas íntimas de cosas sexuales y todo de una pareja sí estaban hablando de eso ella ella qué pasa cuando estás en el calor del delicioso no y sacas la ropa interior y traía registro de nicotina quería que le dijeras tú porque sé que eres muy o sea crayolazo ya tenía que le dijeras tú las preguntas quería que le dijeras tú porque manejas muy bien el eufemismo y esta cosa el eufemismo es lo mío o sea crayolazo el eufemismo y saben que en una mujer eso es algo hijo en el hombre yo pensé que era tú yo también pensé que había sido tú no no por favor sí bueno entonces por qué fue el que primero lo huele se conoce no tiene sentido tú decir por qué porque las mujeres usan mucho el hilo dental pero para limpiarte la mugre qué pena qué pena de los molares qué otra qué otra quieres te queda oído tacto olfato ya no después de lo que acabamos de oír Marta ya no no se vaya a caer es que lo pusiste Marta Marta estás desarmando todo bueno tacto va a quitar tu oreja del tacto que dice te han metido mano sin permiso sí sí claro 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 trabajaba en una lo cuento yo viví en brasil un tiempo hace muchos años cuando era muy joven y trabajaba de cadenero en un antro en brasil y era una fecha de navidad y estaba repleta la puerta repleta o sea una multitud de gente y nosotros como cuidando y de repente entre todo eso de cuidar y atrás una multitud yo así empiezo a sentir una mano que empieza a recorrer paquete o pompa no primero fue muy decente se mete por aquí luego siento otra por aquí por aquí y luego ya yo creo que no eran dos eran dos pero era muchísima gente espero que hayan sido manos femeninas ay si no porque la verdad porque la verdad o sea aquí no juzgamos no 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 aquí somos súper abiertos es que están diciendo ah porque le gustó pero creo que es bien importante decir que mucha gente piensa que hay los hombres si les agarran les gusta no es una también hay un espacio no es eso es una no tiene que ver con el género no más si no estás tú dando el permiso pues no qué simplificación del hombre eso no decir ah no ya les gusta hay que tocarlos no claro que no a ver ahí te da la otra Marcelo que dice besos o una buena plática hijo pues depende de quién y depende de los besos depende de quién depende de quién es la persona y depende de la plática pues sí porque si estás hablando con un intelectual y depende de la plática también con un José Álvarez una plática nos ha tocado ver una mujer que digas mejor nos ponemos a platicar sí sí claro por supuesto es que es todo tú mides claro eso es otra simplificación de que el hombre a toda costa quiere no por favor ¿cuál es el consejo más inútil que has escuchado y el más útil que has escuchado? es que son son ponte con don el más útil podría ser son muchos puede ser ¿por qué no tiene que ser sechó? dedícatelo ponte y no te lo pongas también ponte y no te lo pongas o no te lo pongas no está así está bueno está muy bueno no ¿pero entonces ese sería el consejo más inútil o más útil? no no inútil como es eso de inútil que no lo uses pontelo y después no te lo pongas que eso es como de no mira Mito no te hagan el condón con truco que le pones con un alfiler así y lo pasa sí lo he escuchado también como tengo amigos que han sido víctimas como no corran y se lo expriman en donde te platiqué porque luego salen hijos ay que fue por ejemplo a nivel profesional no lo he hecho lo juro yo siempre me he casado de una relación con tu familia o algo así que tenga que ver como con tu trabajo y no con el condón hijo no sé es que híjole tantos no sé no sabría qué decir no se me viene nada a la mente ahorita así que digas algo que marcó mi vida ese consejo de hacer esto pero de ponte a estudiar no seas actor no pero quería ser actor ¿verdad? canta a ver canta dedícate a cantar también y que ah entonces fíjate es que iba yo a cambiar de opinión pero ya me dijeron aquí por el cerebro que sigas por la misma línea que siga yo por la misma línea a ti te ha pasado el hashtag es de me muero de pena ¿no? y tienes alguna otra anécdota que puedas compartir que no sea lo de la raja de canela lo de la crayola qué horror el me muero de pena híjole es que trabajando hay mucho de repente trabajando hay mucho una vez una vez me dije ah este está buenísimo un puno en un micrófono no no estaba trabajando estaba en una escena y ya me iba a casar con la actriz sí sí estábamos en el altar y empezaban las indicaciones y ustedes saben que estas cosas de cercanía con la actriz esto se tiene que manejar mucho y en un momento la indicación es besa a la novia tú qué entiendes besa a la novia ah besa a la novia ok y la beso y le doy un buen beso y yo siento que se me empieza a hacer se me empieza a manotear y me saca me dice oye qué haces escucho por qué no me dijiste besa a la novia no 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 es besa a la novia es besa a la novia besa a la novia por qué la besas no pues es que tú por qué la estás viendo con la lengua qué raro ahorita te dije oiga el chicharo besa a la Marta pero no entendiste no entendiste ah ya estamos de vuelta bien rapidísimo y bueno vivimos aún en una sociedad machista nos guste o no está terrible y bueno el punto es que estos machos closeteros viven bajo ciertas máscaras pero aquí los vamos a evidenciar huevo con el que no estén de acuerdo huevo que se rompa para un omelette por lo menos que sirva para algo ese huevo roto exacto los que vamos a romper vamos a ir rompiendo a estos closeteros los vamos a describir los vamos a descubrir y de lo que saquemos obviamente vamos a hacer un gran omelette que sirvan de algo que sirvan de algo marcelo hermoso y precioso voy a sacar tu turno de salchichonería ay que bonito que bonito 6 el 6 el huevo 6 creo que era de acá para acá este es el de lentes 1 2 3 4 5 6 este es el 6 ay es que no acabé la primaria este es el 6 monta la cámara a donde voy de donde vengo ahí está el número 6 echen cual es el 6 violento el controlador el controlador oigan tienen ustedes de estos huevos por supuesto que si me ha tocado controlador si tu te consideras alguien que ha llegado a ser controlador para nada nunca cero jamás no tu mariana me ha tocado casi claro si claro muchas veces entonces el que obviamente adiós se murió el controlador adiós que se muera el controlador un huevo menos échate otro número se muera el sentido de control con esa manita santa es que el control proviene de la inseguridad el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 ay perdón yo ya dije este es como Stevie Wonder espérenme el 1 el 1 el celoso híjole este huevo lo voy a romper yo con muchas ganas pero un poquito de celo está bien no no hay un poquito vamos bueno te voy a decir una cosa no ¿por qué? un poquito no tiene idea no demuestra no demuestra como interés no 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 demuestra inseguridad y ya nada más pero si quieres ser celoso no dije nada yo te juro que te seré fiel te lo prometo adiós a los celosos adiós a los celosos adiós ahí está un poco de Marcelo ahí se va un poquito me dolió ese huevo me dolió se dolió ese huevo voy a ser delicioso ¿alguien gusta? sí 8 8 el 8 vas te toca el 8 date el violento ese sí nada cero cero no no cero cero el violento eso sí a ti te ha tocado violento también me ha tocado violento a mí se va a hacer que yo sí rompería ¿a ti te ha tocado violento? violento no físico acuérdense que la violencia es psicológica emocional verbal económica y sexual no nada más son golpes en el MP hay ciertas marcas que no las puedes enseñar yo les puedo decir que a mí me tocó violencia emocional que por dejarla pasar llegó a violencia física entonces hay que estar abusadas porque son focos rojos que luego no vemos y abusados también pero igual y de todas maneras también puede haber pasivo agresivo entonces es de ay está haciéndolo por la suavecita y también es violencia también la pasividad luego también todo lo que sea desgastar toda tu estima de forma deliberada es violencia es violencia vamos a echarnos vamos a seguir cuatro cuatro hay que romper de hecho aquí no desperdiciar ay qué cochinero hizo Marta ay discúlpame se nota que mi Marta que se la cocina todos los días ¿qué te pasa? es que traía robia ahí ¿qué otro sigue? cuatro vamos con el número cuatro cuatro el huevón el huevón ese no me ha tocado es la azucarita es la azucarita no, ese no me ha tocado parece que ya han pasado por todos pero el huevón no no, a mí no me ha tocado fíjate el huevón el huevón a mí sí como no yo llegué de trabajar todo el día y el huevón estaba jugando a Xbox claro que sí ¿y tú lo mantenías? voy a tronar el huevo con permiso ¿verdad? ahí está el huevón muerte al huevón venga hay un huevón venga rápido nueve nueve el nueve 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 acá está este ese ese ahí velo velo enseñalo por favor una y la otra es de los peores el doble cara sí el doctor Jacob y Mr. Hyde también me tocó como de que no fíjate que a mí doble cara no y sus amigos que abren cuentas falsas para defenderlo porque basta que uno se atreva a denunciar para que hayan dos o tres cuentas que avienten la piedra esconden la mano truénalo truénalo tú porque lo haces muy bonito sí en la taza no en la taza no que de eso vivo seguimos rápido dos el dos espérate el mandón así yo soy aldona así que el mandón y ahí también podría entrar este término el mansplaining que se ha puesto de moda y así a ver como eres mujer te voy a explicar las cosas son así eso sí pero en la pareja y jefe pero ese variante de femenina también pero ahorita estamos hablando de mandonas todas están ahí yo soy el don por eso dije que no puedo denunciar al mandón yo creo que lo rompa Marcelo Marcelo hay una vez hay mujeres mandonas sí sí yo siento como que como que se restará el aire oigan bueno y la moraleja es que ahí les va muchachas pongan atención si ya vieron estos síntomas y se dieron color y están cerca de un macho no pierdan su tiempo ni un segundo aléjense de ese maldito macho y hagan su omelette como Forrest Gump por poco y no me pude levantar muy bien Forrest Gump muy bien Marianita oye todos los que pasan por aquí Marcelo siempre nos apoyan y se caen con algo que nosotros vamos a canalizar en alguna fundación o alguna subasta que nos ayude a ayudar sí te dijeron que te tenías que caer con algo así es es correcto y traje algo muy útil para la vida diaria de esta época por ejemplo este una espada qué maravilla para qué será útil ¿verdad? es un arma de defensa personal también que la pueden usar ¿es un sable o es un ¿cuál es el nombre? es como un florete es como desgrima es como un florete sí lo traje porque hice una novela ahí está la foto a ver a ver una novela ay yo andaba trabajando que moto ¿puedo ver la foto o no? ahí está ¿qué novela era? y Alborada era una novela de época y es la primera que hice en México entonces me quedé con él y es un objeto que le tengo mucho cariño ¿verdad lo vas a dar? qué lindo está súper bonito no me iba a caer con algo pero como ya lo hiciste tú ya misión cumplida se cayó con el sable lo va a firmar lo voy a autografiar ay qué padre qué padre el florete muchas gracias qué increíble bueno y mientras el señor firma su florete esto sin albur evidentemente Marta Cristiana qué chulada a nuestros invitados nos gusta regalarles un minuto gracias que nosotros no interrumpimos la cosa es muy rara así que vas con todo un minuto correcto gracias pues los invito a que vean Marta Cristiana al aire porque es un podcast donde yo comparto desde la naturalidad todas las personas que van a platicar conmigo son personas que han pasado por situaciones límite y son personas que no se sienten gurús del bienestar al místico son personas como tú y como yo que tienen sus claroscuros más oscuros que claros y que precisamente por eso está divertido y te puedes sentir identificada les quiero agradecer todos los comentarios que me hacen la mejor forma de estar en contacto conmigo para que me cuenten sus historias porque voy a invitar a mi programa cinco historias con las que yo piense que el público se puede identificar y esas personas pues a través de mensajes directos por arroba marta guión bajo cristiana que es mi mi instagram eso ay que lejos le sobraron seis ay Dios mío gracias ¿quieres tu minuto? ¿quieres tu minuto? sí vamos al camerino no no sé tengo tiempo oye nada más un minuto te vas a tardar que presunidad corre tiempo ya que ya que hablé de mi primera novela que fue hace exactamente 15 años quería y que estoy aquí en un canal que siempre he estado desde que llegué a México quería hasta agradecer a toda la gente que me está viendo y a toda la gente de México porque fueron los 15 años que me permitieron aquí este país de hacer la profesión que más amo que más me gusta no lo pude hacer en mi tierra en Argentina y en México lo pude hacer y finalmente es como un epílogo estos 15 años ahora que hay tantos cambios para los actores que están yendo para todos lados me parece que es un momento apropiado para hacer esa reflexión y agradecerle a la gente todo el cariño que me dan porque todos los días encuentro gente en la calle que me besa que me dice cosas que me tocan no no es cierto que me demuestran su cariño entonces un beso para todos los quiero mucho gracias 10 9 8 oye no muchas muchas gracias y sí que es que trabajas muy bonito eres un gran actor así que ojalá te veamos pronto en la tele y ahora me toca decirles la frase de la abuela porque mi abuela era muy sabia y me mandó esta bonita frase desde sus cenizas que dice en la cama y en la mesa es inútil la vergüenza y ahí la voy a dejar no la voy a completar no la va a rematar porque como era su abuela imagínese como remataba la frase oye oye gracias que chula gracias gracias gracias